Bueno, qué gran torneo, ¿no? Sí, sí. Agotador, desde el principio. Sí, desde el principio, luchándola, peleándola. Muy cansador, muy largo. Teníamos... No, ¿cómo que no? Lo hice un montón. Pero bueno, nada, la verdad es que estoy contenta, salió bien. Me hubiera gustado salir un poquito mejor, pero estoy contenta. Bueno, tuviste una gran semifinal. Yo imagino que, más allá de haberle ganado en el medio a Benítez, te fuiste cuatro años para atrás en la chance de pasar a la final en Toronto. En Toronto. Sí, sí, obviamente te acordás después. Pero encima en un momento, bueno, pobre, ella cuando se lesiona, todo. Viste, uno te dejó mantener la concentración, justo era el 14. Pero ya después de eso, de Toronto, yo ya me encontré varias veces y... Te fue bien con ella. Sí, gané todas. Así que, nada, ya sabíamos que era lo que tenía que hacer, sabíamos todo lo que iba a pasar y era mantener la concentración. Se escapó por poco. Sí, se escapó por poco. Pero le planteé muy buen asalto. Estoy contenta, era un rival muy fuerte. Nada, lo único que lamento es haber tenido dos o tres errores, que eso te cuesta en la medalla de oro. Pero siento que me le planteé y eso estuvo muy bueno. ¿Te sentiste bien con el nivel? Sí, 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 la verdad es que el resultado también te lo dice, ¿no? Te dice, pude hacer, o sea, pude estar al mismo nivel y es una tiradora muy fuerte, el número 7 del mundo y así que, nada más me faltó ajustar eso, que bueno, acá ya lo tengo y me va a tener así para poder ajustarlo a la próxima. ¿Qué faltó, Lucas? Cometré menos errores. En esto es estadístico, vos si no tocas en ataque te tocan en defensa y vení atacando muy bien. Por supuesto que la rival mete una presión defensiva que te hace equivocar, no es que uno se equivoca per se, te hacen equivocar, pero lo sabíamos. Nada, el 7 del mundo bronce en el último mundial, lo importante es que Belén tocó la misma música que alguien que está 7 del mundo, viviendo en Argentina con trabajo argentino. Y eso no se me ha dado orgullo. Le necesitaste en todo momento que sea su ritmo. Claro, porque la misma es una cuestión de ritmos, ritmos y tiempos. Es como la música. Yo le decía, arrancá con un vals y definí con un rock and roll. Y yo me han mandado un malambo. Un malambo completo. Para que la gente le empiece. Pasa. Bueno, esa fue la última. Ahora se viene también la competencia por equipos. Sí. ¿Cómo era Bení? Muy complicado. Muy difícil. Muy complicada. Es un equipo que no tiene rodaje. Lizzie Perronia tiró un... Tiro bárbaro. Hoy tiró bárbaro. Tiro bárbaro. Tiro bárbaro. Pero no tenemos un equipo con rodaje y vamos con creo que un Canadá. Y Canadá hoy está clasificado en los Juegos Olímpicos. Entonces, vamos a ver. Hay que luchar. Tenemos a Messi y al Beto Alonso. A Messi acá, en realidad. A él. Porque tiene hasta la barba y todo. Sí. Sí. No. Hay que pelearla. El equipo. Lizzie hoy tiró espectacular. Se bajó una chica. Se bajó una chica que era campeona del mundo cadete juvenil. Es una chica que lucha una cabeza. Y Lizzie la verdad le tiró bárbaro. Le ganó las dos veces una 5 a 0. Y después la mató. Así que bárbara.